Vamos a bailar, vamos a gostar de divertirnos y a echar desmanes Continuamos avanzando con más y más música, por ejemplo que sigan bailando los ojos ya de perdida compadre, porque no juega ni la gente Ok, por este final una tarjetita con mi vacío aquí para mi copito, antes de conseguirnos, antes de perder una tarjetita por supuesto Allá para que estén cruzados en las redes sociales, te manda la lanzadora, aquí tenemos tarjetas sobre para contrataciones ¡Gracias! 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 Gracias.